Tres hombres pasarán tres meses más en prisión preventiva por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La medida cautelar la aplicó el Juzgado Penal de Osa. La investigación inició en julio de 2020 por la Policía de Control de Drogas y la Policía de Fronteras cuando recibieron información confidencial en la que se indicaba que al parecer se iba a dar una situación de tráfico de drogas en el humedal Terrabasierpe, en el Cantón de Osa. Ante esta situación, los cuerpos policiales se trasladaron a la zona donde, escondido entre vegetación, ubicaron un cargamento de 60 sacos de color negro. Tras la presencia de los oficiales, los imputados intentaron huir, pero fueron detenidos en el mismo lugar. Luego de realizarse una inspección, se logró contabilizar que dentro de los sacos había aproximadamente unos 2,954 paquetes de marihuana.